Hoy para la presentación oficial de un curso de interpretación que realizará durante unos meses la Asociación Cultural La Cuerda. Bueno, hay que decir por hacer una pequeña introducción que este colectivo de gran representatividad en nuestra ciudad nació, no, se originó allá por el 2012, pues bajo la tutela, bajo el abrigo, bajo la amistad de la Concejalía de Juventud de entonces. Y lo cierto y verdad es que trabajan distintas disciplinas y no han dejado de aportar, como yo les he dicho a ellos, de amarrarse fuertemente como esa cuerda que son a la cultura de esta ciudad a lo largo de todos estos años. Para nosotros es una alegría y un honor inmenso contar con gente tan comprometida como ellos que hacen una apuesta firme, no solo por la interpretación, que es el caso que hoy nos ocupa, sino también por otras disciplinas, como pueden ser la música, como puede ser también la literatura, la interpretación, la fotografía. O sea, tienen artistas en todas y cada una de las disciplinas y la cuerda es el hilo conductor que las une a todas. Bueno, pues me acompañan Ana Gómez, conocida por todos ustedes, y Manu Flores. Bueno, podría gastarle alguna broma decir que como los conocemos como los personajes ya legendarios de nuestras interpretaciones teatrales en el yacimiento de Cástulo nos une una amistad sincera y una simpatía entrañable porque no en vano se han metido con nosotros siempre que hemos podido ir a disfrutar sus magníficas interpretaciones en nuestro yacimiento arqueológico de Cástulo. Por ahí sigue su senda, ellos siguen trabajando, incluso en este año en breves fechas. No me la voy a perder, a pesar de que tengo también con el certamen de guitarra otra cita importantísima con la cultura de esta ciudad, no me voy a perder la función que nos van a hacer el próximo día 15, ¿verdad? Que luego si ellos quieren nos contarán algo y solo darles las gracias en nombre de esta ciudad, decir que el ayuntamiento colaboramos con ellos en lo que podemos. Ojalá pudiéramos colaborar mucho más, pero lo que sí les tenemos es la admiración y el reconocimiento que merecen como personas que en algunas causas con muchísimas dificultades siguen apostando por la cultura y por los valores endógenos de esta ciudad. Y yo... A definir definitivamente cuándo sepamos cuántos grupos se van a formar de cada categoría y qué número de alumnos hay por cada grupo de cada categoría. Y, bueno, por enseñar algo así puntual, simplemente que la experiencia del año pasado fue muy gratificante en muchísimo sentido. En primer lugar, por la acogida que tuvo, tuvimos unos 40 alumnos. Evidentemente no queremos tener 500, ni 300, ni 200 porque, aparte de que se nos va de las manos, no es una manera para trabajar bien de manera individual y ver esa evolución de cada uno de los alumnos, ¿no? Y estamos muy contentos porque ha sucedido una cosa que intuíamos que podía suceder, que era que respondíamos de alguna forma a una curiosidad que tenía la ciudad. Y se ha demostrado en el tiempo en el que nosotros nos hemos estado impartiendo el curso, en el que los alumnos, incluso adolescentes y adultos, han estado formando parte de otros proyectos culturales también de la ciudad, con otro grupo de teatro o incluso en cortometrajes. Hay por ahí alguien también que estuvo en una producción a nivel nacional de extra. Quiero decir que lo que intuíamos sucedió, que es que había un interés real por la interpretación y que iba mucho más allá de simplemente hacer una representación final en el Cervantes, sino que la curiosidad se ha sostenido. También es una cosa que nos ha ayudado a poder coger más fuerza para este año. Yo solo quería hablar, además, del año pasado. Estamos muy contentos porque el año pasado ya tuvimos docentes que vinieron a impartir cursos con nosotros, junto con Manu y conmigo. Y este año vamos a poder traer a alguien más que yo creo que es importante que se enriquezca la docencia en un curso y más cuando se trata de un ámbito cultural. Entonces, estamos contentos porque pensamos que crecemos como curso y el ayuntamiento este año aporta un poquito más también en esto y podemos traer a cuatro docentes. Dos son de aquí de Linares, uno es Toni Dulés, que imparte las clases de voz escénica. Él es cantante y lleva muchos años trabajando como cantante y dando clases de canto. Y tiene también formación como actor, entonces esto revierte positivamente en los alumnos. Además, tenemos a Rafael Núñez, que también es de Linares, y es actor, director, tiene formación en dramaturgia y creemos que puede también desarrollar, bueno, creemos, ¿no?, porque también estuvo con nosotros el año pasado y le aporta una alternativa de interpretación o una manera distinta de ver las cosas y muy interesante. Luego viene también Pedro Lendines. Pedro es actor, director y entrenador de actores también. Trabaja en la Escuela Andaluza de Formación Cultural y es un actor con muchísima experiencia, tanto como docente como actor de teatro y de cine. Y la verdad es que estuvo con nosotros, fue una experiencia maravillosa porque fue como una catarsis el año pasado para todos los alumnos y para nosotros. Y este año la nueva incorporación es Oliver Hill, que también tiene muchísima experiencia. Ha sido nominado además a los premios Lorca como mejor actor este año, bueno, el año pasado, en 2018, de las artes escénicas andaluzas y además ha ganado el certamen de Rodando por Jaén, el mejor cortometraje, la mejor dirección, con el corto lo que nos tocó bailar y creemos que también va a ser una aportación muy interesante como interpretación ante la Cámara. Y ya está, estos son los docentes externos que tendremos a lo largo del curso hasta la muestra final, que esperemos que todo vaya bien y que sea en el Cervantes, yo creo que sí, que repitiremos como el año pasado.